hola buen día bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal hoy revisaremos unas laminillas de la colección de microscopía virtual de la universidad de michigan sobre la glándula adrenal o glándula suprarrenal la glándula suprarrenal no se parece a ninguna otra estructura que hayas observado pero la identidad individual de cada una de sus células es un poco difícil de explicar quizá el mejor acercamiento inicial lo podríamos hacer sobre la estructura de sus capas en un corte de glándula adrenal vamos a encontrar a ver si puedo hacer que esto se acomode en un solo campo de microscopio algo así tenemos una cápsula externa formada de tejido conjuntivo tenso como todas las cápsulas que hemos estado viendo en el resto de los órganos parenchimatusos tenemos esta región con conglomerados celulares semicirculares muy cercanos a la corteza que se llama zona glomerular o zona glomerularis o zona glomerulada es igual zona glomerular muy cerca de la cápsula y de una profundidad muy pequeña y reducida y luego viene esta otra zona donde encontramos algunos espacios entre las células vemos que las células son evidentemente mucho más grandes que las de la zona glomerular aquí incluso se alcanzan a ver individualmente algunas y a esta zona le vamos a llamar zona fasciculata o zona fasciculada continuamos hacia adentro hacia la parte central de la glándula suprarrenal y encontramos esta otra región que a veces se va a ver muy delgada a veces la vamos a ver por la posición y por la orientación en el corte ahora un poco más gruesa aquí la vemos muy delgada más o menos de su grosor estándar y notamos que en esta región la coloración del citoplasma de las células cambia y vuelve a ser muy intenso y también las células vuelven a ser más pequeñas que en la zona fasciculada a esta región más interna se le llama zona reticulada zona reticularis o zona reticulada zona reticulada la zona reticulada la zona fasciculada y la zona glomerular las tres juntas van a formar la corteza de la glándula suprarrenal mientras que aquí en el centro tenemos otra disminución de tono de color de tinción especialmente en comparación con la zona reticulada y también notamos una gran cantidad de vascularización por estos espacios claros que son aperturas de vasos sanguíneos y a toda esta región interna y central de la glándula adrenal le vamos a llamar médula o médula adrenal desde la médula ahora sí alejándonos está la zona reticulada está una muy conspicua y gruesa zona fasciculada es la que cubre mayor volumen dentro de la glándula y una muy pequeña y delgada y periférica hacia la cápsula que sería esta la zona glomerulada ahora en la zona glomerulada vamos a encontrar células uninucleadas generalmente con el núcleo central y donde las células van a estar haciendo estas estructuras semicirculares o a veces completamente circulares redondeadas como aquí como aquí incluso algunas veces forman epitelio cúbico simple o epitelio cilíndrico simple como aparenta ser en esta región incluso si nos desplazamos hacia otras regiones de la zona glomerulada vamos a ver estas formaciones más o menos semicirculares cerradas muy compactas entre las células que van a dar la apariencia de glomerulos y de ahí va a venir su nombre si tenemos suerte en algunas ocasiones y en algunos organismos vamos a tener que los glomerulos de la zona glomerulada van a estar completamente cerrados y como te digo van a formar epitelios entre cúbicos y cilíndricos como en esta región las células de la zona glomerulada secretan mineralocorticoides el mineralocorticoide más relevante es la aldosterona la aldosterona va a funcionar como un antagonista de la vasopresina y va a regular la reabsorción de iones de sodio y la recuperación de agua en las asas de gel en los riñones y va a favorecer la liberación de iones de potasio también es una hormona que va a provocar cuando se secreta en sangre una mayor presión arterial las secreciones la aldosterona producida por las células de la zona glomerular de la glándula suprarrenal van a regular la cantidad de agua que se va a reabsorber por los riñones o se va a aumentar la cantidad de agua que se recupere por los riñones generando una orina más concentrada como característica final de las células de la zona glomerulada vamos a ver que en algunas ocasiones vamos a tener regiones más o menos circulares dentro del citoplasma y estas zonas van a estar más claras lo que va a estar demostrando la presencia de algunas gotas lipídicas avanzando hacia la región que más espacio y volumen va a ocupar en un corte de glándula suprarrenal tenemos estas células generalmente acomodadas en pares como aquí que vienen dos juntas o aquí que vienen dos o aquí dos de ancho también aquí también vemos dos células de ancho en este lado también y van a generar estas líneas estos arreglos de células más o menos lineales muy parecidos a los del hígado que de hecho aquí también los vamos a nombrar como cordones solamente que los cordones de las células de la zona fasciculada en la glándula suprarrenal van a estar generalmente acomodados en pares de células las células de la zona fasciculada en la glándula suprarrenal si van a tener un nombre particular si prestamos atención vamos a ver que la coloración que hay en el citoplasma de estas células aparte de ser unas células muy grandes son las células más grandes más gordas de la glándula suprarrenal vamos a encontrar que en el citoplasma se ven regiones muy claras también e incluso con un mayor aumento de microscopio podríamos ver que estas zonas claras están ocupadas por gotas lipídicas en este caso una gran cantidad de gotas lipídicas que van a hacer que la apariencia de las células parezca espumosa a estas células se les van a llamar espongiositos porque cuando se ven muy de cerca el citoplasma relleno de un montón de gotas lipídicas va a parecer que tuviera agujeros como lo que es la superficie de algunas esponjas los espongiositos de la zona fasciculada van a secretar glucocorticoides el glucocorticoide más típico secretado por los espongiositos en la zona fasciculada de la glándula suprarrenal va a ser el cortisol el cortisol es una hormona relacionada a la reacción de estrés cuando estamos estresados estas células las células de la zona fasciculada van a secretar grandes cantidades de cortisol que entre otros efectos en el cuerpo va a producir un aumento de el azúcar o los azúcares disponibles en plasma sanguíneo para que las células tengan mayor capacidad de respuesta al estrés son muy conspicuos los espongiositos y van a ocupar la mayor parte de la corteza de la glándula adrenal acercándonos hacia el centro vamos a tener la zona más interna de la corteza adrenal y acercándonos vamos a ver que las células son mucho mucho más pequeñas de mucho menor tamaño que los espongiositos de la zona fasciculada además la coloración va a cambiar va a ser muy intensa incluso en algunos cortes se llegan a observar citoplasmas ligeramente vasófilos y a esta región quedamos que le vamos a llamar zona reticulada zona reticularis o zona reticulata aquí vamos a ver también muy claramente que también tenemos cordones de células en esta región los cordones son muy conspicuos aunque en algunas otras regiones los cordones están tan apretados tan compactos unos con otros que no son tan notorios las células de la zona reticulada suelen tener núcleos muy vasófilos y como te digo incluso a veces citoplasmas ligeramente vasófilos las células de la zona reticulada van a secretar andrógenos andrógenos como los que por ejemplo después se van a convertir en testosterona estas substancias están consideradas como esteroides también esta es parte de esta zona de la glándula adrenal la zona reticulada va a estar produciendo lo que conocemos como te digo como hormonas esteroideas desplazándonos hacia el centro vamos a encontrar que la coloración de las células disminuye en este corte la organización no es muy clara se ven algunas zonas donde las células están haciendo estos como paquetes como si fueran glomérulos también si estas zonas algunas están muy bien definidas en otras regiones están muy dispersas aquí vemos otro conglomerado de células estas no son células epiteliales las células de la médula de la glándula suprarrenal van a derivar del tejido nervioso la mayoría que están ocupando el espacio medular van a ser llamadas células cromafines que son un tipo de neuronas se les llama neuronas postcanglonares que se han modificado para la secreción de hormonas muy ocasionalmente vamos a encontrar que también en la médula de la glándula suprarrenal va a haber otras células mucho más grandes quizá como esta si a la que se le alcanza a observar un núcleo no tan compacto y que presenta núcleolo y a estas células grandes que se pueden observar adentro entre las células cromafines en la médula del adrenal les vamos a llamar neuronas ganglonares muy parecidas a las neuronas ganglonares que habíamos visto en los plexos de Aberbach en el intestino delgado bueno en los intestinos del tubo digestivo solamente que esta vez les vamos a observar en menor cantidad y de mayor tamaño el resto de las células por las cuales se está recorriendo el apuntador y que incluso llegan a formar núcleos más compactos se les llama células cromafines las células cromafines de la médula de la glándula adrenal van a secretar unas hormonas del grupo de las catecolaminas las dos catecolaminas más relevantes producidas por estas células cromafines van a ser la epinefrina y la norepinefrina también conocidas como adrenalina y noradrenalina en español las vas a leer más como epinefrina en inglés las vas a leer más como adrenalina e igual en inglés la vas a leer en inglés más la vas a leer más como noradrenalina y en español como norepinefrina adrenalina viene el nombre porque son hormonas que se producen en la glándula adrenal ahora ya estábamos explicando que es en la médula y epinefrina quiere decir que son hormonas que se producen arriba de los riñones el nombre de glándula suprarrenal justamente hace referencia a esa ubicación anatómica supra es sobre y renal obviamente tiene referencia al riñón estas células las células cromafines secretan ambas hormonas los dos antagonistas principalmente la epinefrina que cuando es secretada produce una reacción de huida o una preparación para la lucha o la defensa de los organismos produce una elevación de la frecuencia cardíaca y una mayor cantidad de sangre alrededor de los músculos dilata las pupilas como parte de ponernos más alerta y también eleva las concentraciones de azúcar en sangre en cambio la norepinefrina entre otras consecuencias tiene una reducción de la frecuencia cardíaca calmando el ritmo circulatorio del organismo aunque también tiene ciertos efectos para mantener una elevada presión arterial en esta preparación como ves es muy difícil darle una característica particular a cada una de las células de la glándula adrenal que las distinga de los demás podríamos decir que las células de la zona glomerulada son claras se encuentran cerca de la corteza y van a formar incluso epitelios completamente cerrados o semiabiertos que las células de la zona fasciculada van a ser muy grandes las más grandes de un corte de glándula suprarrenal van a tener una gran cantidad de vacuelas lipídicas en el citoplasma van a formar cordones en pares de células y se van a llamar esponjiositos las células de la zona reticulada van a formar cordones también van a tener un tamaño más pequeño más compactas más vasófilas y que las células cromafines van a recuperar un poco el tamaño algunas veces se les va a ver con núcleos claros aunque es más frecuente encontrarlas con núcleos más compactos más oscuros en el citoplasma un poco más intensos y en estas zonas como si fueran conglomerados o pequeños glomerulos y junto a ellas vamos a tener ocasionalmente sólo ocasionalmente células que aparecen la estructura como si fueran neuronas que son neuronas ganglionares justamente con mucho citoplasma con un núcleo claro y núcleolo a las que les vamos a llamar neuronas ganglionares estas son las cuatro regiones para un corte de glándula suprarrenal al principio cuando uno está aprendiendo histología y identificación de órganos llegar directamente sobre la estructura de la glándula suprarrenal suele ser un poco árido y muy complicado yo te recomendaría primero localizar las células de la zona fasciculada o sea los esponjiositos haciendo haciendo sus cordones utilizarlos como referencia moverte hacia la parte central donde se encuentra la médula y localizar esta zona intermedia de un color más intenso e incluso vasófilo y ya que está localizada también la zona fasciculada reconocer la cápsula de tejido conjuntivo denso y ver que la parte donde no haya esponjiositos va a ser la zona glomerulada mira aquí se ve uno de los glomérulos completamente cerrados delimitado por un epitelio cilíndrico simple pues esto fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en patreon continúen repasando estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio nos vemos luego